Ok, ok, mientras que seguimos, seguimos, seguimos enviándole esos bonitos temas para que no suelte su pareja. Siga bailando agarradito y esto dice... ¡Chum, dos, chum, dos, tres! Siga bailando agarradito y esto dice... Siga bailando agarradito y esto dice... Para saber si mi vida algún día será feliz... Cuéntame todas tus penas que yo sabré consolarte... Yo quiero verte dichosa... Aunque tu dicha me hable... Yo te amaré con el alma... Aunque tu nunca me quieras... Yo moriré cuando sufra... Yo moriré cuando muera... Me dicen que con el tiempo... Tu amor se me ha de borrar... Ya pueden pasar los años... Yo pienso seguir igual... Haciendo a un lado tus penas... Dime... Dime... Dime que sientes por mi... Para saber si... Para saber si mi vida algún día será feliz... Dime... Dime que sientes por mi... Dime que sientes por mi... Dime que sientes por mi... Yo moriré cuando muera... Se fue... Se fue... Lo que fue...